La comunidad del barrio 22 de marzo, aprovechando la visita de enlace con la comunidad, denunció el mal estado de sus vías. Aseguran que el deterioro de las mismas han aportado a la accidentalidad tanto de motociclistas como de transeúntes. Vive mucha dificultad por la falta de la pavimentación y también el asunto de las aguas negras y la agua, ¿qué se dice? Bueno, que nosotros mismos tenemos que meterle plata a eso y si no, no tenemos los servicios de aguas negras y así. No sé qué ha pasado, porque la carretera que falta la pavimentación, tiene uno que echarle arena ahí porque uno con los pies se lleva el barro para adentro o se embarra todo para salir por ahí afuera de la calle a hacer las diligencias. La vea, mire cómo está esto. Y eso que ya no ha llovido casi, está el invierno, ya se ha ido, se juega un poquito. Pero esto cuando hay invierno, no, ellos tienen que andar uno es por, vea, casi me atropellan ayer, antier, allá por donde viene ese señor ahí, vea, casi me atropella un man porque se abrilló mucho al poste ese que yo lo grité, oiga, me va a atropellar, si me atropella me deja botado aquí, ¿cierto? No me recoge ni nada, sino que me deja tirar hoy. Este sector de la Comuna 3 de la ciudad actualmente se encuentra en proceso de legalización urbanística, lo que significa que la administración los reconoce como barrio, por lo que piden el arreglo de sus vías. Estamos a la espera de una respuesta por parte de infraestructura, donde ya nos dicen que estamos en un proceso de legalización y tenemos que esperar para poder avanzar. De manera más respetuosa nos dirigimos a la administración municipal para que nos haga un mejoramiento parcial, porque sé que estamos en un proceso de legalización. Como comunidad estamos solicitando un mejoramiento de vía, mejoramiento de vía de 1.200 metros, que consisten desde aguas de la entrada de aguas de Barranca Bermeja hasta la entrada del barrio San Silvestre. Es un mejoramiento, es como que no le hagan un mantenimiento a la vía, ya que se encuentra en pésimas condiciones, lo cual ha causado accidentes, hemos tenido muchísima accidentalidad acá. Cuando llueve se vuelve intransitable, es horrible. Ante esto, el secretario de Planeación, Jaime Peña, entregó declaraciones a la comunidad del barrio 22 de marzo. Bueno, yo conozco de una inquietud muy puntual, que es referente al arreglo de la vía principal del 22 de marzo. Fue frente a esto, lo que puedo decir es que tuve la oportunidad de conversar con el secretario de Infraestructura, el arquitecto Oscar Contreras, quien me manifestó que está resolviendo unos temas de recursos para la compra de unos insumos y que acometería esta obra en un corto tiempo para que la comunidad tenga tranquilidad. Ya estamos próximos a culminarlo en materia de legalización de este asentamiento y de nueve asentamientos en total en la zona. Independientemente, hay que decirlo, de este tema de legalización, pues ya hay un compromiso, según me lo hizo saber el secretario de Infraestructura, con el arreglo de la vía. Aquí lo importante es que nosotros estamos dando ese paso maravilloso de la legalización y aproximadamente 3 mil familias, como lo digo, se beneficiarán de esta legalización, que será una realidad en el próximo mes. Estaríamos dando ese paso definitivo de la legalización previo a todo un proceso que venimos surtiendo. El día de ayer estuvimos con la comunidad de estos nueve barrios, llevándole toda la información y haciendo el acto oficial o la resolución oficial del inicio del proceso. La comunidad espera que las entidades competentes del distrito de Barranca Bermeja adelanten cuanto antes los trabajos de legalización y revestimiento del barrio 22 de marzo, trabajo que según los habitantes ayudará a mitigar la accidentalidad y se beneficiarán más de mil familias que circulan diariamente por esta zona.